Bueno, este año trabajamos juntos con INTA como otros años atrás. Hemos compartido un año de trabajo con monitoreos y todo lo que acostumbra INTA. La gente de Fosagro también anduvieron el otro día. Y creo que hicimos una buena cosecha. Tenemos una naranja muy limpita, linda. Bueno, buen día. Acá estamos en la quinta de Juan Carlos Capó. Yo soy el que trato de los tratamientos, de cuidarla, de producción. Y después comercializo la producción que va de distintos lados. Este año está preparada como para la Unión Europea. Tenemos una muy buena calidad. Creo que en kilos dentro de la desgracia que tuvo San Pedro este año con la sequía, hemos podido regarla varias veces y tenemos una quinta que está dentro de todo completa. Esta quinta está dividida en seis lotes y Fosagro tiene dos lotes que nos ayudan con los productos. Nosotros le hacemos caso acá a la gente de Fosagro para realizar los trabajos. Saben que el cítrico en San Pedro nos ha costado mucho producir porque siempre hemos tenido costos bajos de venta. Y entonces, bueno, hemos volcado mucho la exportación porque siempre es mejor que el mercado interno. A pesar que este año el mercado interno está interesante, pero igual vamos a apostar a llegar a una exportación porque la estamos tratando para exportar. Y después que vender muchos kilos en un mercado interno que está muy tranquilo, por más valor que tenga, nos lleva varios meses por delante para sacar los kilos que tenemos. Entonces, tenemos que dedicarnos a una exportación porque en 20 días o 30 días sacamos mucha producción. La pilla es una variedad que no es de tamaño C grande, pero ayudándola con fertilizándola y regándola y eso, tenemos un buen tamaño. Este año, dentro de todo, tenemos un gran tamaño. El sabor este año está especial. No sé si es por la sequía, por lo que sea, se adelantó 15, 20 días la cosecha de año a año. Y bueno, esperemos que los números y todos tengamos la suerte de poder seguir apostando al cítrico. Y bueno, tenemos destino de Brasil, Alemania, bueno, Rusia, todo, y Graterra también, y España para poder exportar la calidad de fruta que tenemos. Esa es la venganza. Sí. Anda, corro. Hola. Vi todas las filmadas tuyas el otro día, ¿eh?